Hola a todos los vecinos de Charco, en especial a nuestros adultos mayores. Quiero comentarles que por fin el gobierno de México encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha determinado las fechas para que inicie la vacunación para proteger a nuestros adultos mayores. La vacuna será este 5, 6 y 7 de abril a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Es muy importante que conozcas cuáles son los lugares en donde se va a aplicar esta vacuna, será el Deportivo Solidaridad. En este podrán accesar nuestros adultos mayores a pie y habrá también otro espacio a un costado en la macroplaza Sinacantecutli. En este espacio podrás llegar a través de tu automóvil y podrás llevar a tu abuelito, a tu abuelita, a tu papá. El gobierno municipal y el gobierno de México han implementado un operativo para que tú puedas recibir esta vacuna en las mejores condiciones. Recuerda ir desayunado, tranquilo y además con tiempo, porque recuerda que después de que te apliquen la vacuna, estarás en un lugar en observación para ver si no hay ninguna reacción y posteriormente puedas ir a casa. ¿Qué tienes que hacer para poder recibir esta vacuna? Muy fácil, llenar este formato que es un formato de preregistro, lo tienes que entregar en ese momento, llevar tu credencial de lector, tu CUR y llegar por supuesto con toda la tranquilidad de que vas a recibir la vacuna. Hoy el gobierno de México hace realidad que todos nuestros adultos mayores puedan tener esta vacuna. ¿Y sabes por qué? Porque la corrupción está acabando, porque hoy nuestros recursos públicos se aplican a los sectores más vulnerables de nuestras comunidades. Es un honor caminar al lado de Andrés Manuel López Obrador, porque podemos ver los reflejos de cero corrupción. Así es que este 5, 6 y 7 de abril puedes acudir con tus adultos mayores y si nos están viendo los adultos mayores, acudan de manera tranquila, porque hoy no hay corrupción y el gobierno de México está de tu lado.